Un día muy triste para todos los jacinguistas, especialmente para el fútbol argentino, en particular también, este día que no esperamos que llegue tan pronto, porque a los 76 años todavía era una persona joven de Chango Cardenas, bueno, nos dejó físicamente, pero su gloria eterna deportiva siempre acompañará a los hinchas jacing y al fútbol argentino, que también tuvo con él y con el jacing club de 1967, el primer campeón mundial de la Argentina. Ese gol va a perdurar en la memoria por siempre, y bueno, por supuesto que se lo van a contar a todas las generaciones que vienen. Exactamente, porque no fue simplemente un gol de un equipo, sino fue gol de todo un país en ese momento que apoyaba al jacing club para que sea campeón del mundo, y aparte fue un golazo de otro partido, como se dice actualmente, el gol del Chango Cardenas para el 2 a 1 contra el Celtic en 1967 en Montevideo. Vos como impulsor de la filial aquí en Santiago, que justamente lleva su nombre, siempre lo conocías al Chango, pudiste tratarlo, cómo era él como persona, bueno, qué recuerdo tenés de él. En estos 20 años que tiene la final Chango Cardenas del jacing club de Santiago del Estero, tuvimos varios encuentros, cada vez que él venía, él estaba radicado en Buenos Aires, pero cada 2, 3 años se llegaba por Santiago del Estero para participar en algún asado de amigos, o en el aniversario de Unión Santiago, que él también era hincha de Unión Santiago, tuvimos contacto, tuvimos encuentros, charlas, cafés por medio, viendo cómo estaba el jacing club en ese momento, y bueno, sí, siempre estaba en contacto, y el último contacto que tuvimos fue el saludo que nos mandó por los 20 años en diciembre, que cumplió la filial, saludando a su filial y a todos los chicos del jacing club de Santiago del Estero. Ya hacía un par de años que no podía venir a Santiago. Exactamente, sí, sí, la última vez fue hace aproximadamente 7 años, 7 años y medio que vino, y bueno, después él tuvo unos problemas de salud, una operación de rodillas que no lo dejaban movilizar bien, y por esa razón, más lo que fue pandemia, no llegaba a Santiago del Estero. Siempre es bueno que los homenajes, los reconocimientos se hagan en vida, por supuesto, bueno, también tiene una estatua, una linda estatua ahí en el Estadio Único, también una forma de reconocer a las glorias santiagueñas. Así es, tiene su estatua junto a otros ídolos santiagueños del deporte del fútbol en el Estadio Único de Santiago del Estero, y bueno, quedó pendiente que él llegue para inaugurarla en persona, pero por el tema de, como decíamos, de su salud frágil que estaba en el último tiempo, más la pandemia, no lo pudo hacer. A recordarlo como una gloria, como una gran figura, y bueno, es imposible no hablar de ese gol al Celtic, ¿no? Exactamente, es el gol que dio la gloria al Racing Club, que lo llevó a los más altos del mundo deportivo, y siempre vivirá en el recuerdo de todos los racingistas.